Vámonos con una lamentable noticia de este fin de semana que la tenemos que comentar, murió Eduardo Lolo Jiménez. Mira, antes de la nota hay que saludar a Jesús Jara que nos dio un super chat, 1690 soles peruanos, gracias Jesucito Cotocayo. Gracias Jesús. No me mandaste, no nos mandaste mensajito, pero bueno, yo te mando un abrazote, muchas gracias. Mira, el mundo del espectáculo pues se vistió de luto con la muerte de Eduardo Jiménez, o mejor conocido como Lolo Jiménez, que perdió la vida tras complicaciones de COVID. El ex participante de la octava generación de la academia fue contagiado con el virus y tras permanecer por varios días en un hospital murió este 16 de febrero. Descanse en paz el actor y cantante Lolo Jiménez escribieron varios a través de las redes sociales, entre ellos Lalo España. Esta imagen justamente la publicó también la cuenta oficial de la academia, porque pues él fue egresado de esta producción. Lolo participó además de la academia Bicentenario, posteriormente en diversas obras de teatro musical, principalmente en Ocesa y también en teatro en corto. Descanse en paz Eduardo Lolo Jiménez. Yo honestamente no recuerdo el recorrido en la academia. Fue una academia donde siento que hubo muchísimos participantes y nos perdíamos un poquito, pero él continuó con una carrera y era muy querido por sus compañeros, muy joven, muy, 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 muy joven. Y pues este maldito bicho que no nos, no nos suelta del todo y lamentablemente pues murió este fin de semana. Descanse en paz Eduardo Lolo Jiménez. Ahorita que hablábamos de teatro en corto, también de las cosas que es que tenemos tanta información atrasada. Lo del Paco Lalas nunca lo comentamos, ¿no? El cómo en TV Notas dijeron que era que era ratero. Como el chavo ratero. Como en el chavo decían que la sociedad que tuvo con Lola Cortés terminó muy mal. Luego él se encargó de desmentirlo. Dijo que lo que decía la revista era falso. Él es mi paisano. Él es de aquí, de Ciudad Juárez. Realmente yo te puedo decir que lo he visto dos veces en mi vida. Nunca he tratado mucho con él. Y hasta donde se dice, pues si la relación amistad con Lola quedó muy fracturada, hay un contrato de confidencialidad, lo cual nos hace también suponer que algo sucedió, que algo malo sucedió, porque no siempre se firman contratos de confidencialidad. En este caso se firmó para que ninguna de las dos partes comparta cómo fue el proceso y cómo fue el fin de una alianza y de una relación laboral que parece ser no fue lo mejor. Y lo que ellos hicieron fue teatro en corto, ¿no? Ajá. Teatro en corto y creo que algunas producciones. Sí, sí, sí. Entonces es lamentable que, fíjate, siendo amigos terminan asociándose con todo, con toda la buena vibra, porque siempre que te asocias con alguien, pues lo que quieres es que eso sea un éxito. Claro, nadie se asocia para otra cosa. Ajá. Entonces algo pasó ahí y pues mire, la relación terminó súper fracturada, ya no hay amistad, ya no hay buena relación. Bueno, él ya desmintió la revista y dice que igual demanda la publicación. Veremos. Mira, dice Jesús Jara Maldonado, mi tocallito de Perú, ¿por qué no hablan de la vida en el espejo? Ah, ok, en el canal de novelas. En el canal de telenovelas vamos a hablar de la vida en el espejo de Rebeca Jones, ¿no? Sí, está bueno. Sí, claro que sí. Sí, de hecho es la contraparte de mirada de mujer. Exacto, estate al pendiente tocallito porque allá en el canal de telenovelas vamos a hablar, vamos a hablar como se debe. Mira, Giovanni Greco nos dice, yo compartí escenario con Lolo y me dolió mucho su partida. Temoc Martínez, los extrañé mucho, un saludo enorme desde Tampico, Tamaulipas. Lina Orozco nos dice, hola Alexito, qué bueno que regresaron ahora, imagínate que los políticos fueran maestros, de por sí ya estamos muy fregados, imagínate estuviéramos peor. Exacto, y vamos a saludar a nuestro canal Farandulero porque acá está Doris Vega, mi Doris, ¿cómo estás? Te mando un beso, gracias por llegar. Daniel Esteban dice, hola, ¿qué tal? Rocío Contreras, Erick Entre Lobos, Juan Gómez, Merlen, Merlen, nos saluda desde Reynosa, Tamaulipas. Hola. Ana Azucena, los amo, dice Ana Azucena, te amamos Ana Azucena, claro que sí. Almadier Hernández dice, hola, qué alegría, ahora sí hay programa. Muchas, muchas gracias.